Gracias, diputada. En el uso de la palabra, la diputada Sandra Paula González Castañeda, hasta por un minuto. Con su permiso, presidenta. En la última década, México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y para garantizar la adecuada protección integral de las personas defensoras de los derechos humanos, con la consecuente intercensura del ejercicio periodístico, así como la desafección lógica que asumen los defensores contra el Estado que juró protegerlos. Es preocupante, señor secretario, que aunque nuestro marco jurídico cuente con una ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, esta no ha sabido responder al clamor, preocupación, condena, reprobación y recomendación de los principales indicadores e informes internacionales en materia de seguridad interior en lo general y en específico sobre las personas que son defensoras de los derechos humanos. Es alarmante, señor secretario, que de acuerdo a las propias estadísticas oficiales del gobierno que usted representa en materia de política interior, se reconocen los homicidios a 103 periodistas. En la misma línea, la investigación llevada a cabo por la organización independiente denominada artículo 19 nos arroja que sólo durante el primer semestre del 2017 en México se agrede a un periodista cada 15.7 horas, lo que equivale a 1.5 agresiones diarias. El mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que está inserto en la ley referida ha ido decreciendo, es decir, hasta el momento no hay fondos, cuando inició esta legislatura, no hay fondos y nosotros estamos evidenciando esto porque lo hemos manifestado. Queremos pedirle que antes de que se vaya otorgue este mecanismo de protección, hay vidas en peligro y hay familias que las tienen protegidas, están salvaguardando sus vidas. Por favor, necesitamos una respuesta para este mecanismo. Muchas gracias. Gracias, diputada.